Vamos a tejer esta cruz en hilo 100% acrílico en color crema y un gancho de aluminio del número 2.5 Comenzamos tejiendo 26 cadenas Sobre estas 26 cadenas vamos a tejer 25 puntos deslizados y el primero lo hacemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante El punto deslizado se va a tejer levantando solamente un hilo de la cadena, el hilo superior, moviendo la vertical el que está del lado izquierdo Vamos a procurar no apretar Volteamos nuestro tejido Hacemos un punto deslizado en el primer punto Dos cadenas Y después en el siguiente punto Cargamos el gancho, sacamos un punto Cargamos el gancho, sacamos un punto Por cuatro veces en el mismo punto Cargamos el gancho, cerramos todas las gazas juntas y después hacemos una cadena de remate Más una cadena normal, la cadena de remate la hacemos apretadita Y la siguiente ya no Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente Repetimos este motivo Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente repetimos el motivo Hasta terminar la vuelta Con 12 motivos como estos Terminamos de tejer el motivo número 12 Ya cerramos todas las gazas juntas Hago la cadena de remate Después dos cadenas y en el último punto Un punto deslizado Nuevamente dos cadenas Tejimos de este lado de la cadena Ahora vamos a tejer del lado contrario Exactamente lo mismo Vamos a hacer 12 motivos como estos alineados Y aquí ya no tenemos que ver Ni contar puntos Ni cual pasamos sin tejer Porque nos está marcando El motivo anterior En donde voy a tejer el siguiente Terminamos Terminamos de hacer el último motivo Y vamos a tejer lo mismo que tejimos Al terminar este lado Cerramos todas las gazas juntas Hacemos una cadena de remate Dos cadenas Y un punto deslizado En el último punto Cortamos el hilo Y ocultamos el sobrante Con una aguja a la neca Ahora vamos a tejer En cualquiera de los dos lados No importa donde comenzamos Vamos a donde terminamos En el quinto motivo Contando de izquierda a derecha Vamos a atravesar La segunda cadena que hicimos Hicimos la cadena de remate En este motivo Más una cadena Bueno, en esa Vamos a colocar el estambre Aquí vamos a tejer Dos cadenas Y un motivo alineado A este Y otro alineado Al siguiente Hicimos la cadena de remate En este segundo motivo Y vamos a atravesar La primera cadena que encontramos Y aquí tejemos una vareta Esa la cerramos en dos partes Dos cadenas Volteo el tejido Y repito Un motivo alineado a este Y un motivo alineado al siguiente Y hacemos una vareta Nuevamente Sobre la de la vuelta anterior Hacemos dos cadenas Volteamos el tejido Y entre un motivo y otro Hacemos un punto deslizado Nuevamente dos cadenas Y exactamente al lado de la vareta Entre la vareta y el motivo Otro punto deslizado Vamos a cortar Vamos a cortar aquí el hilo Ocultar el sobrante Con una aguja lanera Y hacemos esto mismo De este lado Solo que en este caso Ya no vamos a cortar el hilo Porque lo vamos a utilizar Para seguir tejiendo Ahora vamos a tejer una cadena Un medio punto en el mismo sitio Donde hicimos este último punto deslizado Tres cadenas Levantamos las siguientes tres cadenas Y hacemos un punto deslizado Tres cadenas Y exactamente donde hace la escuadra En ese espacio Un punto deslizado Tres cadenas Un punto deslizado Entre un motivo y otro Y eso vamos a hacer Hasta llegar aquí Tres cadenas Un punto deslizado Entre motivo y motivo Ahora tejo tres cadenas Levanto las cadenas de orilla Que fueron dos Tres cadenas Levanto las siguientes cadenas De orilla Hago punto deslizado Tres cadenas Un deslizado Entre motivo y motivo Y lo mismo que tejí aquí Voy a tejer acá Y como este lado Es idéntico a este Vamos a seguir tejiendo Tal y como lo hicimos Aquí y acá Cerramos la vuelta Cerramos la vuelta Con un punto deslizado En el primer punto Que tejimos Cortamos el hilo Y ocultamos el sobrante Con la aguja lanera Así debió quedarles Esta pieza Con el mismo hilo Y el mismo número De gancho Vamos a comenzar La siguiente pieza Con cuatro cadenas Hacemos un macizo En la primera De ellas Recuerden que los macizos Los cerramos En tres pasos Hago tres cadenas Y un macizo En medio De los dos puntos Anteriores Tres cadenas Y nuevamente Entre los dos puntos Anteriores Un macizo Vamos a repetir Este paso Hasta tener Cinco Ojitos Como estos Después hacemos Tres cadenas Y en medio De los dos puntos Anteriores Vamos a tejer Lo siguiente Un macizo Una cadena Y otro macizo Este paso Lo voy a repetir Dos veces más Tres cadenas Y en este espacio Ahora no va a ser Entre los dos Primeros puntos Sino entre el segundo Y el tercero Voy a tejer Un macizo Una cadena Y otro macizo Tres cadenas Y entre el segundo Y tercer punto Tejemos un macizo Una cadena Y otro macizo Hacemos tres cadenas Y en el mismo espacio Donde hemos estado Tejiendo En los motivos Anteriores Ahora vamos a tejer Un macizo Una cadena Un segundo Macizo Una cadena Y un tercer Macizo Como este paso Vamos a hacer Tres veces más Terminé de tejer Este motivo El siguiente Que se va a repetir Por tres veces Consta de tres cadenas Y entre Ahora Entre el tercero Y el cuarto punto Vamos a tejer Un macizo Una cadena Un segundo Macizo Una cadena Un tercer macizo Una cadena Y un cuarto Macizo Todos en el mismo sitio En ese mismo espacio Dos motivos más Vamos a hacer Como este Y van a ir colocados Entre estos dos puntos Entre el cuarto Y quinto punto Así es como nos debe quedar Esta pieza Al terminar Vamos a cortar El hilo Dejando unos Treinta centímetros Para poder Coser esta espiral Vamos ahora A enrollar Teniendo a la vista El derecho Del tejido Y estamos Enrollando Del inicio Hasta la terminación De esta espiral Una vez que Acomodamos ya Los puntos Porque forma Una flor Lo que vamos a hacer Es atravesar Con la aguja De lado a lado Sin tensar demasiado No debe de encoger Y en diferentes sentidos Vamos a dar Esas puntadas Hasta que queden unidos Todos los pétalos Tanto interiores Como exteriores Al terminar Cortamos el hilo Y ocultamos El sobrante Con aguja lanera Si deseamos Pegar A la cruz Esta rosa Pero si la quieren Coser Con el mismo hilo Pueden hacerlo Continuamos tejiendo Con el mismo hilo Y el mismo Número de gancho Ahora vamos a tejer Sobre una anilla O una fichita Una anilla de lata Tiene una parte Angosta Y una parte ancha Entonces vamos a colocar Del lado derecho De la parte ancha El estambre Hago una cadena Saco un punto Ahora Del lado angosto Y hago un medio punto Después voy a tejer Once medios puntos más En este contorno Hasta llegar aquí Ahora saco un punto En la parte angosta Saco un punto En la parte ancha Y cierro Todos los puntos juntos Ahora vamos a tejer Sobre esta línea Que divide la parte ancha De la parte angosta Y vamos a tejer ahí Cuatro medios puntos Y un punto deslizado En el primer medio punto Que tejí En esta parte angosta Enseguida voy a hacer Una cadena Y dos medios puntos Uno en cada punto Después dos cadenas Y un punto deslizado En donde nacieron Las dos cadenas Y esto mismo voy a repetir Hasta llegar de este lado Dos medios puntos Uno en cada punto Dos cadenas Y un punto deslizado Donde nacen Las dos cadenas Nos quedaron aquí Cinco piquitos Ahora vamos a tejer Sobre esta parte ancha Paso directo Después del segundo Medio punto Que tejí Y voy a rellenar Con medio punto En total Vamos a tejer Dentro de esta parte Dentro de este espacio Dieciséis medios puntos Y hago un punto deslizado En el primer medio punto Que tejí Cortamos el hilo Ocultamos el sobrante Con una aguja lanera Y procedemos a armar Para armar Solamente hay que coser O pegar la flor Como ya les había dicho Esta pieza Que tejimos Sobre La fichita O sobre la anilla De lata Va colocada Por la parte de atrás Más o menos A la mitad De este espacio Y la otra mitad Se cubre ya Con el moño Que se le va a colocar Y así es como debió quedar Les muestro Cómo quedan Otros colores Espero que te haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!